Muchas veces el guía de los ciegos se niega a aceptar falta de visión y reacciona con total desafuero si otro vidente llama su atención, si el desafuero se torna injusticia mantenida mediante represión. Cuando el abuso se hace insoportable desencadena una revolución, los atravesados de nuestro mundo hacen sombra interponiéndose al sol y ninguno de ellos hace gran caso si se solicita su remoción. No aceptaremos vivir en las sombras donde no crecen los bosques de amor si no aceptan quitarse por las buenas que se atengan a otra revolución. Los absolutistas de nuestro mundo viven convencidos de ser el Dios que a la vez ve el pasado y el futuro y abre puertas según su pretensión, no aceptaremos vivir confinados en los espacios de su creación. Si no aceptan creaciones colectivas que se atengan a otra revolución los oportunistas de nuestro mundo aspiran a la fama sin cesar divulgan sin pudor sus transgresiones esperando así la gloria alcanzar no habrá gloria en la exaltación del odio ni habrá paz al reinarla sin razón si no aceptan un proceder decente que se atengan a otra revolución los tozudos con falta de visión los tozudos con falta de visión los bloqueadores de la luz del sol los convencidos de ser como un Dios los promotores de la sin razón los que no quieren superar la R y se resisten a la evolución precipitando la hora de cierre que se atengan a otra revolución 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 Gracias.